Comienza oficialmente la cumbre del clima de París. Tras los apretones de manos, los más de 150 jefes de Estado y de Gobierno participantes tienen ante sí toda una serie de reuniones con un objetivo, alcanzar un acuerdo vinculante para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados en comparación con la era preindustrial. El presidente francés y anfitrión, François Hollande, ya ha advertido de que los compromisos actuales no bastan y que será necesaria además una mayor financiación para ayudar a los países más vulnerables. Para avanzar más rápidamente, el domingo ya se dieron los primeros encuentros. Las negociaciones técnicas comenzaron con un poco de adelanto sobre el programa inicial. Se trata de darse más tiempo y más medios para llegar a un acuerdo en los plazos fijados por las Naciones Unidas. Los países presentes tienen en París hasta el 11 de diciembre para alcanzar un compromiso.